de afectaciones por coronavirus. Esto fue informado por el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos. Tenemos nosotros la actualización de todo lo que corresponde a las estadísticas relacionadas a la presencia de coronavirus en el estado de Guerrero, pero iniciaremos con las cifras nacionales. Tenemos nosotros las cifras nacionales, 1,378 casos confirmados positivos, sospechosos 3,827, 7,073 negativos y 37 defunciones, con 12,278 total de personas estudiadas. Bien, y brevemente, sin embargo, hay cuatro nuevos casos que se han confirmado, ya uno en San Marcos, también en Tixla, y esta es la información. La cifra de casos positivos de COVID-19 subió a 21 hoy en el estado de Guerrero, cuatro más de los reportados ayer miércoles. En el corte que realizó la Secretaría de Salud Estatal este jueves, el titular Carlos de la Peña Pintos detalló que uno de los nuevos casos está localizado en el municipio de San Marcos, perteneciente a la región de la Costa Chica y colindante con el puerto de Acapulco, donde se han concentrado el mayor número de contagios. En el estado de Guerrero tenemos nosotros 86 total de casos negativos, 84 total de casos sospechosos y hasta el día de ayer en la noche 17 total de casos confirmados y seguimos nosotros con una defunción que ya está subida como tal a nivel de la plataforma. Pero quiero mencionar algo, al cierre de la una de la tarde y que se dará a conocer hoy en la conferencia de las 7 de la noche a nivel nacional, tenemos cuatro casos más, tres en Acapulco y uno en San Marcos. Entonces, con esto nosotros estaremos actualizando nuestras cifras, tenemos 21 casos positivos confirmados en el estado de Guerrero. Hasta el momento ya son cinco municipios guerrerenses con personas infectadas por el virus, sumándose Chilpancingo de los Bravo, Taxco de Larcón y Tixla de Guerrero. La dependencia informó que se mantiene la cifra de 84 sospechosos y una defunción oficialmente reconocida por el gobierno federal. En tanto detalló que el fallecido es el arquitecto y reconocido militante priista José Luis Jaimes Altamirano. Indicó al funcionario que la entidad se ubica por debajo de la media nacional en el sitio número 23 por la tasa por cada 100 mil habitantes, aunque por incidencia ocupamos el sitio número 22. Explicó que de los 21 casos confirmados, cuatro han requerido hospitalización, uno de ellos murió, dos continúan internados y otro más ya fue dado de alta. Por último, de la Peña Pintos, dijo que del total de casos confirmados, el 43% sufre de hipertensión, el 22% de diabetes y el resto de obesidad, insuficiencia renal y o cardiopatías. Informo para CN6 Noticias, Alberto Solís Loesa. Ocho de la noche.